¡Una maravilla, ¿no? ¿Tentada de coger un vuelo ahora mismo? Florencia es el paraíso del arte, y no hay mejor momento para venir aquí que con las geniales ofertas de Firenze Albergo. El paquete Enchanting Florence, Florencia Encantadora, te ofrece una reserva de hotel, precios óptimos en los mejores restaurantes y una visita guiada por la ciudad. ¿A tus hijos les inspira el arte? ¡Trátelos contigo! Hasta 12 años dormirán gratis en tu habitación. Pero espera, aún hay más. Vivirás una experiencia inolvidable como restauradora de madera en el Palazzo Spinelli, escuela famosa de arte y restauración. Descubre cómo los expertos de Florencia protegen y conservan el gran patrimonio de la ciudad. Imagina la sensación de visitar el Museo de los Uffizi o la Galería de la Academia después de haber vivido el mundo del arte entre bastidores. Realiza una visita guiada por la ciudad para ver los monumentos acompañada de un experto en arte. Sigue los pasos de Galileo en el Museo de Historia de la Ciencia y descubre cómo los genios de la ciencia han medido la Tierra, el tiempo y el universo con instrumentos que te encantarán. ¿Curiosa? La guía responderá a todas tus preguntas. Relájate con estilo. Aprende y crece. Hazle un regalo a tus ojos. Ven a Florencia. Relájate con estilo. Aprende y crece.